La Universidad Nacional ha procurado desde su creación contar con espacios para eventos culturales, artísticos y académicos abiertos al público, dotados de recursos tecnológicos de alta calidad. Uno de ellos es el Auditorio Clodomiro Picado Twight, ubicado estratégicamente en el centro de la Universidad Nacional, el cual dispone de sistemas de audio profesional basados en Dante, con una amplia gama de micrófonos profesionales, así como más de 100 luces para espectáculos junto a máquinas de humo, niebla, hielo seco y burbujas. Cuenta con 12 paneles modulares que permiten transformar el espacio del escenario, dos telones completos, frontal y prosenio, y telones laterales utilizados para danza y teatro. El Auditorio Clodomiro Picado posee un sistema de luces en los costados de las butacas para realizar exposiciones de arte u otras. Como recurso importante, cuenta con pantallas independientes para las presentaciones del usuario o también como monitor, cronómetro e incluso para banner digital, inclusive con una pantalla LED de 90 pulgadas, se puede transmitir afuera del auditorio en caso de necesitarse o transmitir la actividad vía Ethernet a otros sitios de la Universidad. El usuario encontrará para su exposición un podio y una mesa principal para siete personas, adaptados con micrófonos, pantallas de monitoreo personal y tomas eléctricos y USB. El auditorio cuenta con sistema de videoconferencias por hardware y plataformas para virtualidad. También generamos transmisiones de video en el canal de YouTube con sistema closed captioned, para el cual usamos cinco cámaras robóticas y una cámara portátil integrada a un software para editar los nombres de los participantes y sus logos personales. Contamos con una sala privada para la atención de invitados especiales con acceso directo al parqueo o para centro de comando de las actividades. Con un circuito cerrado se transmite el evento principal en tiempo real a los camerinos y la sala privada, lo que le permite al usuario seguir la actividad para saber el momento de su intervención. Desde el Auditorio Clodomiro Picado se pueden hacer programas para entrevistas o informativos, por lo que cuenta con una mesa especialmente adaptada para estos fines. Como novedad, mediante una aplicación en su celular, se puede escuchar la traducción simultánea de hasta cuatro idiomas diferentes. El Auditorio Clodomiro Picado posee un piano de cola de concierto y un clavinova para la preparación o estudio pre-concierto. El Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional es parte de la Vicerrectoría de Administración, Se maneja la agenda en conjunto con el Auditorio Campus El Higuerón para determinar cuál es la mejor opción para el usuario, por lo que las solicitudes para el uso de ambos espacios se deben realizar al correo reservacionesauditorio arroba una punto cr. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y los sábados y domingos según necesidades. Se cuenta con los protocolos aprobados de manejo del COVID-19 y un circuito cerrado de vigilancia de todas las puertas. ¡Visítenos! 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 ¡Visítenos!